Hola a todos, esta es la primera parte de una serie de videos de lo que viene siendo la decoración para mi nuevo apartamento. Para los que no saben, sí, después del huracán me mudé de Puerto Rico, así que estoy tratando de crear un espacio agradable en este nuevo sitio. Estas mesitas yo las compré por el Marketplace de Facebook. En realidad, si no han entrado, si no han verificado por su área, chequeen porque hay muchas, muchas cosas, por lo menos aquí en Estados Unidos hay muchas cosas a muy buen precio. Nada, compré estas mesitas color madera, yo las quería color blanca, así que utilizando una lija fina, siempre a favor del grano de lo que es la madera para evitar que se dañe la madera, lijando fina, fina, fina hasta retirar toda la pintura o la mayoría de la pintura que pude. Es importante retirar cualquier tipo de grasa o tinte que tenga para que después no salga sobre la próxima pintura que yo ponga. Luego de lijarlo todo, pasé un pañito húmedo. En mi caso debía haber pasado quizás un poco de alcohol o algo así para retirar la mayor cantidad de tinte, pero no lo hice, así que un poco del color amarillo de la madera volvía a salir. Ya luego de terminar de limpiar, yo utilicé la pintura, este tipo de pintura Shelf Paint, estas pinturas quedan horribles utilizando brocha, así que decidí comprar una pistolita de estas de aire para pintar. Esta pintura simplemente seguir las instrucciones y listo, en realidad quedó súper, súper bien. Hay que tener una mano liviana para mover lo que es la pistola y que no chorree la pintura, que en mi caso sí me pasó. Pero si se fijan, yo puse la mesa boca abajo porque yo quería que el tope se quedara color madera, simplemente el resto de la mesa color blanca. Así es como se ve y el tope quedó color madera. Si se fijan en esta parte, hay algunas gotas de pintura, esperé a que se secaran y las lije nuevamente. En caso de que se viera un poquito amarillo, volví a pasar un poco de pintura sobre donde se veía amarillo. Utilizando pintura normal de spray, de estas latas de pintura normales, vacié un poco en una tapa y luego utilizando un Q-tips pinté lo que son las agarraderas de las gavetas. Yo quería que se vieran color doradas, así que así es como quedaron. Para finalizar, utilicé una pintura mate de la misma marca de la pintura con la que pinté las mesas. Esto lo que hizo fue sellar todo, pero color mate. Y nada, aquí tienen lo que es el resultado final. Así es como quedaron las mesitas. A mí en realidad me encantaron. Las invito a que pasen por su Marketplace, ¿verdad? En la aplicación de Facebook porque en realidad van a encontrar muchísimas cosas que le pueden ser muy, muy útiles. Así que nada, espero que les guste.